Nosotros saludamos, buenas noches. Gregorio Deniz, muy buenas noches, los saludo con mucho gusto desde la redacción de Publimetro Monterrey. Hoy como cada martes vamos a presentarles las tres opciones de portada que nuestros lectores podrán montar a través de nuestros sitios oficiales, así como los televidentes de las noticias a través de nuestro sitio, publimetro.com.mx-mty, así como de nuestro Facebook, Publimetro Monterrey. Vamos a pasar a la primera opción de portada y es un hospital muy original, pues es el que impulsan estudiantes de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, esto para concientizar a los pequeños sobre la importancia de preservar la salud y perderle el miedo al doctor. El Hospital de Ositos recorre desde 2010 diversas asociaciones del estado y ha atendido a más de mil niños quienes toman el papel del médico y pues cuidan a sus peluches. Esta es la primera opción de portada que ustedes ya pueden montar a través de nuestros sitios oficiales. La portada número dos es Yuyumar, el autonombrado Nene de la Melodía, quien pues el pasado domingo salió definitivamente del programa La Voz México, pero aseguró a Publimetro que este no es el fin de su carrera, sino el comienzo. El joven apodaquense lanzará un disco inédito en el mes de febrero y está en pláticas para tener una participación en una telenovela. Esta es la segunda opción de portada que ya pueden ustedes apreciar en su pantalla. Y nos vamos rápidamente a la opción número tres, y es que el piloto regiomutano Esteban Gutiérrez se une para apoyar a las nobles causas y hoy apoyó al patronato de bomberos de Nuevo León, el Guti Serap.